Me gusta jugar con dos delanteros para poder yo estar por detrás del delantero, para poder caer a banda, me gusta, más de media punta y las bandas también, pues suelo poder jugar, o sea, polivalente puedo jugar por la parte de arriba, por donde me pueda, sí, donde me ponga el míster, o sea, yo quiero jugar y demostrar. El Orihuela es líder, pero no descarta por completo que no haya incorporaciones. Si hay algún fichaje sería un caso muy justificado, ya que la defensa está funcionando y el ataque se ha reforzado con el DIN. No significa por eso que esté todo cerrado, pero bueno, lo que tuviese que venir, si es que viene algo, tiene que ser mejor de lo que tenemos actualmente. Entonces, mejor de lo que tenemos actualmente, siendo los primeros, pues tiene que ser bastante, bastante mejor de lo que hay. Lo que no vamos a hacer es ahora mismo solamente cambiar cromos. Lo que tenemos ahora mismo es un vestuario muy unido, un equipo que está dando frutos y bueno, no vamos a, solamente por probar, no vamos a hacer ningún cambio. Además, el exguardameta Roberto Cases, que ha entrenado en las categorías inferiores locales y en el Catral, sustituye a Quirán al frente de la Orihuela de Primera Regional. Cases ha elogiado a la directiva. Que saben que la cantera es muy importante para el club y más con la situación económica en la que estamos viviendo y desde que ellos han recuperado la cantera y la están cuidando muy bien y cuando me llamaron para suplir la baja de Quirán, pues la verdad es que la decisión fue bastante rápida porque viendo cómo están haciendo las cosas y cómo tratan a los jugadores, pues no menos van a tratar al entrenador seguro. Y vamos, no tuve ningún tipo de duda en unirme al grupo y ayudar para que cuanto antes, jugadores de por aquí de la Vega Baja y jugadores de la cantera puedan estar ayudando al primer equipo, como pueden ser ahora los casos de Cases, de Micro y de Javi del Cueto por normar algunos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!